¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video más de su canal favorito, ya lo saben, primera marcha. Así es, como ustedes lo vieron en el título. El día de hoy estaremos hablando sobre de los testigos que hay en el auto y que debes de conocer. Si te interesa y quieres saber el significado de ellos, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Sin más que decir, vámonos con la intro. Así es amigos, y pues como ya les había comentado anteriormente, el día de hoy decidimos hacer este video ya que a petición de muchos de nuestros seguidores nos comentaban que hiciéramos un video hablando sobre los significados de los testigos que aparecen en el tablero o panel de instrumentos de nuestro auto. Ya que tal vez si vas empezando en el mundo de los autos o quieres conocer más, pero te intriga o tienes la duda de que no sabes el significado de los testigos, es por eso que el día de hoy decidimos realizar este video donde les mostramos cuáles son los más comunes, los que traen todos los autos y cuáles es el significado. Algo muy importante que deben de tomar en cuenta. Los testigos del tablero fueron hechos para avisar en caso de tener algún problema, pero los testigos están divididos en tres partes, los de color verde, colores amarillo y color rojo, como lo suele ser en un semáforo en una avenida. Vamos a hablar sobre el significado de los testigos. El testigo de color verde indica el encendido correcto de un buen funcionamiento de dispositivos, por ejemplo, más claros son los testigos que indican el uso de las luces del auto. Estos indicadores también pueden ser de color blanco o azul dependiendo del modelo del auto. Después están los testigos de color amarillo o ámbar. Los testigos de color amarillo son alertas sobre un posible fallo en algún mecanismo o dispositivo del auto. No requiere tanta atención inmediata, pero es recomendable atender las fallas lo más pronto posible. Y el último es el testigo de color rojo. Indican una falla grave en algún mecanismo o dispositivo del auto. No es recomendable circular con un testigo rojo encendido. Ahora sí, después de explicarle el significado de los tres colores, vamos con el significado de cada testigo. Vamos a empezar con los testigos más comunes y que cualquier auto tiene. Y este es el famoso check engine o testigo de motor. El famoso testigo check engine indica alguna falla en el motor, pero esto no indica que el auto quedó inservible. Lo más recomendable es llevarlo a un taller mecánico para que lo revisen. Este testigo puede ser ya sea de color amarillo o rojo. Este último puede indicar una falla más grave debido a la complejidad del motor. Es difícil determinar la falla precisa, pero las más comunes son las siguientes. Sistema de inyección, sistema de ignición, sistema de emisiones de gases, puede ser incluso hasta el catalizador. Sistema electrónico del auto y sistema de encendido en el motor. Después, el segundo testigo es el de nivel de aceite. Este testigo indica el nivel de aceite del auto. Puede ser ya sea de color amarillo, indicando un nivel bajo de aceite y en color rojo cuando el depósito de aceite ya está vacío. Es necesario que mantenga los niveles correctos para que el motor esté correctamente bien lubricado. El tercero es de temperatura en el auto. Este indicador monitorea la temperatura del motor del auto. Puede ser de color amarillo, alertando de un sobrecalentamiento del motor. En color rojo, indica una temperatura que puede afectar el motor, usualmente se enciende alrededor de los 100 grados. Por añadidura, también puede indicar la temperatura o niveles de líquido de anticongelante. Pueden ser muchas las causas de un aumento en la temperatura del motor, como fallas en el radiador, falta o fuga de anticongelante. Es posible circular si el testigo es de color amarillo, pero si este cambia a color rojo, lo mejor será detener el auto y esperar a que se enfríe para que después se pueda revisar el yacer anticongelante o llevarlo con un mecánico de tu confianza. El cuarto testigo es el de batería en el auto. Este testigo del auto indica una falla por la batería, ya sea por una carga baja o por corrosión en las uniones o terminales. También puede indicar una falla en el alternador del auto que evite la carga de la batería en forma adecuada y el auto no puede encender. Prácticamente el alternador es el encargado de regresar y generarle corriente a la batería para que se mantenga cargada. Así que si se te prende el testigo de la batería, sabrás cuál es su principal problema. El quinto testigo, amigos, es el de freno. El significado de este testigo es que el freno de mano está puesto, pero también puede indicar un bajo nivel de líquido de frenos. En algunos modelos, el significado de exclamación puede ser sustituido por uno con una letra P. No es recomendable circular con el freno de mano puesto, ya que lamentablemente va a desgastar las pastas de frenado. En algunos motores, puede agregar una alerta sonora para este caso. Así que ya sabes, si ves que se prende este testigo en el tablero de tu auto, lo más recomendable es uno. Revisa el freno de mano. Si el freno de mano está puesto, quítalo. Pero si de lo contrario no está puesto, posiblemente hay un problema con tus balatas o un bajo nivel de líquido de frenos. Y a ver amigos, pues ya terminamos con este video. Ya les mostré 5 testigos más comunes en los autos, como lo es el check engine, el testigo del freno de mano, aceite, temperatura, batería. Que son los más importantes que debes de conocer en tu auto. De ahí siguen otros, pero ya va a variar distinto al modelo y marca del auto. Si les interesa y quieren que hagamos una segunda parte hablando sobre otro tipo de testigos, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios. Y nosotros los vamos a estar leyendo y posiblemente hagamos una segunda parte. Esperamos que este video haya sido de su agrado. Si fue así, esperen que nos puedan regalar su grandioso like. Créanme que en verdad nos ayudan demasiado. También no olviden suscribirse para hacer más en la familia de Primera Marcha. Y para finalizar, no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando nosotros vayamos a subir un video nuevo. Así que sin más que decir, hasta aquí terminamos y yo me despido. Esto fue todo por Primera Marcha y nos vemos en un próximo video. Cuídense y que todos se la pasen excelente. Hasta luego.